Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Más que vencido es ser Mucho más Buenas tardes, en esta hora que vamos a compartir nuevamente, te queremos contar la historia de lo que Dios hizo en nuestras vidas en el Ministerio Iglesia Más Que Vencedores. Lo queremos hacer para que nos conozca un poco más y para que te puedas inspirar también en esta historia que puede ser la tuya, en cosas que solamente Dios puede hacer, porque es así realmente, dependemos de Dios en todo y cuando depositamos en Él nuestra confianza, siempre Dios hace mucho más de lo que nos hemos imaginado. Esta es la historia de una obra de amor de Dios. Estoy también segura de que Dios va a motivar tu fe, que Dios va a activar tus sueños y vas a darte cuenta que Dios puede hacer grandes cosas aún con lo pequeño. Espero que disfruten de este tiempo. Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Qué maravilloso poder llegar en cada etapa en victoria con el Señor. Y más aún cuando se trata de su obra que es que se levanta un ejército espiritual en contra. Cuántas historias, cuántas luchas ganadas con el Señor. Yo quiero compartir esta noche con ustedes una porción de la palabra que está en Lucas capítulo 10. Si pueden acompañarme, por favor. Lucas 10 es la historia del buen samaritano, desde el verso 30. Inicio dice así, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús trata de enseñar a un intérprete de su época, a un intérprete de la ley de su época, el amor al prójimo. Y como un verdadero hijo de Dios debe expresar el amor al prójimo, un amor abnegado, sacrificado. Imagínense, este samaritano estaba ahí y tuvo que despojarse de dinero, de un tiempo importante, desviarse de su rumbo. Seguro que estaba apurado, tenía un lugar donde ir. Pero él dejó aparte toda su comodidad, salió de su comodidad y tomó una persona perfectamente extraña. Él no sabía si iba a poder beneficiarse, lo hizo desinteresadamente. Y dice, lo llevó a un mesón a cuidarlo. Yo quiero hablar en esta noche, a la luz de la palabra del Señor, la interpretación de esta historia. En esta historia está contenida nuestra vida, valga la redundancia, nuestras propias historias. Vamos a interpretar primeramente los personajes principales. El hombre asaltado que descendía de Jerusalén representan nosotros mismos, cada uno de nosotros. Que en distintas situaciones de la vida nos hemos encontrado quizás en un desierto. Nos hemos encontrado en situaciones de abandono, situaciones de necesidad, de enfermedad. ¿Cuánto aquí ha dicho Dios ha permitido un desierto a mi vida? Y ahí viene el otro personaje, dice el ladrón, que la Biblia lo menciona a Satanás como el ladrón, el padre de la maldad y la mentira. Viene, lo golpea, lo despoja, le quita todo y lo deja medio muerto. Esa es la obra de Satanás en nuestras vidas. Eso sucede muchas veces, decimos, espera un poco, estoy en un desierto en mi vida. Estoy herido, estoy despojado y para colmo estoy, he quedado medio muerto. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia, a la casa del Señor, a buscar esperanza, a buscar una fuente de vida? Porque llegan medio muertos, medio muertos emocionales, algunos muertos totalmente espiritualmente, muertos en su familia, en sus relaciones interpersonales. Pero llega luego dos personajes que pasan en medio del desierto de este hombre. A mí me llama la atención, nos habla mucho. Dos personas importantes en lo que corresponde a la ayuda en amor y espiritualidad. El levita y el sacerdote. Ellos representan a aquellas personas que nosotros teníamos expectativa que nos iban a dar una mano, que iban a hacer ese apoyo, ese sostén en ese momento. ¿Cuánto nos fuimos en nuestro desierto? Dijimos, ah, fulano, ah, ya sé, aquel pastor, aquel líder, o aquel, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa. Y sin embargo, ellos al final no pueden brindarnos esa ayuda necesaria. A parte de quedar heridos, asaltados y llenos de soledad, quedamos decepcionados. Las heridas de la decepción son muy fuertes. Son muy fuertes porque muchas veces te aparta de Dios y te aparta de la iglesia. Pero ahí viene otro personaje, el buen samaritano. El buen samaritano representa a Cristo, a Jesús. Ese hombre a quien nosotros no esperábamos en el desierto en nuestra vida. Ese hombre, es más, a quien decíamos, Dios no está aquí, en esta sala de hospital, en esta cárcel, en esta soledad, en esta enfermedad. Dios no está. Parece que Dios desapareció y se olvidó de mí. Cuando vos direccionaste tu mirada a otro lugar, allí estaba viniendo el buen samaritano Cristo, con vino y con aceite, que representa el aceite, la presencia misma del Espíritu de Dios. Porque no hay otra cosa que pueda sanarnos en nuestra vida, en nuestras emociones y en nuestro espíritu, que la presencia de Dios. Cristo viene a traer la verdadera sanidad a nuestras vidas, en nuestros desiertos. Podemos percatarnos que luego le lleva un mesón. Pero la sanidad lo concreta en el desierto, porque Dios trata con nosotros en los desiertos. Él tiene tesoros para nosotros en el desierto. Él quiere enseñarnos que Él es nuestro médico. No aquel levita, no aquel sacerdote que pasó de largo. Es Jesús el que tiene el vino y el aceite para mi vida. Ese vino que representa el gozo del Señor. Porque cuando el Señor te sana, te restaura, Él sella esa obra milagrosa con el gozo del Espíritu de Dios. No puede ser que un cristiano que ha sido tocado por las manos del médico Jesús, siga siendo amargado. Si hay amargura, si hay tristeza, si no se vive el evangelio con alegría, entonces yo creo que algo aún debe ser sanado por el médico Jesús. Aquí viene otro escenario. Del desierto pasamos al mesón. El buen samaritano toma al hombre herido y lo lleva a un mesón que representa la iglesia de Cristo. La iglesia en la Biblia también es representada por el arca, sí, por el barco, como el arca de Noé. ¿Se acuerdan? Que fue convocada una familia, que fue salva una familia. La iglesia es un mesón. La iglesia es un lugar de cuidado. El samaritano le dice al mesonero que representa a otros personajes, al líder, a los pastores, al liderazgo cristiano, le dice, cuídalo, cuídalo por mí. Y cuando Jobu regrese, si te hizo gastar de más, si te dio más problema, yo te lo pagaré. Porque esa es la realidad muchas veces. ¿Verdad que diste más problema de lo que dio tus otros hermanos? Hay muchos de nosotros que algunos quizás en uno o dos años se restauran, están ya ahí trabajando y algunos estamos hace años ahí con nuestra misma historia. Pero el Señor nos dice a nosotros, liderazgo, con un espíritu de paciencia, cuídamelo, cuídamelo. Cuando yo regrese, te lo pagaré. El Señor pide que haya una constancia de sanidad en la casa, en el mesón. La sanidad no se puede concretar en su totalidad si no estamos dentro de una iglesia. Una familia es sanada dentro de una iglesia local. La iglesia es un regalo de Dios. La iglesia es una provisión de Dios para conocer a Dios mismo. Es como la habitación principal del palacio celestial de Dios, porque en ella reposa el trono de la gracia de Dios, en el cual podemos llegar y clamar a Dios y hallar el oportuno socorro, dice su palabra. Entrar confiadamente. Yo fui llevada a una casa de Dios. Yo fui llevada a un mesón en la época más difícil de mi vida, a los 17 años. Tenía que tomar decisiones importantes, muy importantes. Hoy estoy aquí por esas decisiones. Y cuando entré en una iglesia, había un mesonero. Había gente que me enseñó a un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios que restaura. Quiero compartir con ustedes características del mesón, de la iglesia. En ella encontramos salvación a través del mensaje de salvación que es predicada por el liderazgo. Encontramos restauración de nuestra historia, la oportunidad de tener una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan y Él comienza a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Aprendemos el propósito de Dios a través de la palabra, que Dios tiene una visión y nos proyecta hacia un futuro mejor. El mesón, la iglesia, la iglesia me educó. La iglesia educa integralmente al ser humano. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo con muchas cargas, vine con ira, vine como con enojo, pero escucho la palabra de Dios que es predicada en este mesón. Y cuando salgo a la calle, quiero ser mejor persona. Lo malo que yo estaba haciendo, quiero dejarlo. Y comienzo a luchar en el Señor. Quiero ser una mejor persona, quiero ser una mejor madre, quiero ser una mejor esposa, quiero ser una mejor hija, porque la palabra de Dios en el mesón me transforma, hace de mí una persona de bien para esta nación. Qué bendición es una iglesia, qué bendición es una iglesia local en cada barrio, en cada ciudad de este país. Hermanos, yo quiero exhortarles en esta noche, decirles, padres, no sean perezosos en preparar a sus hijos y traerles a la casa de Dios. Hoy dije a una amiga, tus hijos tienen que aprender a caminar en la sala de tu casa y en el pasillo de la iglesia. Ahí tienen que aprender a tus hijos, tienen que aprender tus hijos a crecer, a caminar. Este es un mesón para tus hijos, enseñarles a amar la casa de Dios, enseñarles el mesón porque un día tus hijos también estarán en su desierto asaltados por el enemigo. Todos nosotros hemos pasado por un asalto a mano armada de Satanás. Ellos van a tener su historia y ellos necesitan saber dónde está la sanidad para sus almas y su espíritu. Hermanos, no seamos perezosos, no seamos yo, no puedo olvidar mi infancia, mi infancia en la iglesia. Yo crecí en una iglesia cristiana. Mi madre era profesora de niños, me presentó el evangelio. Ella en realidad era cocinera, pero ella se hizo maestra de la escuela dominical y me enseñaba, aprendió a ser maestra para enseñarme la palabra. Esa mujer me enseñaba a amar la casa de Dios. Ella se mudó a una cuadra de nuestra iglesia. Recuerdo que toda la siesta era mi hora de crítica con mis padres porque me escapaba de la casa para ir a jugar en el patio de la iglesia. La iglesia era mi mundo, encerraba todo ahí. Era la casa de Dios. No voy a olvidar cuando nos mudamos lejos y mi hermana mayor de cinco años, en aquel entonces ella tenía 17, 18, yo 12 años, ella en un bolso cargaba productos cosméticos y me decía, vamos a vender, vamos a ir a vender. Y vendíamos en la calle y no íbamos caminando hasta la iglesia porque limpiábamos la iglesia, porque baldeábamos la iglesia. Y recuerdo que era una aventura hasta llegar a la iglesia. Un día encontramos a un hombre ebrio, borracho, estaba todo sucio, andrajoso en la entrada misma. Y yo me asusté, tenía 12 años y mi hermana me dijo, espera, fue a comprar algo en la despensa de la esquina, le trajo, le hizo comer, le hizo volver en sí y recuerdo bien, vívidamente esa escena de mi hermana con 17, 18 años que le predicó a ese hombre ebrio y ese hombre ebrio delante de dos niñas empezó a llorar y recibir a Jesucristo frente a la iglesia. Eso yo lo aprendí en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Qué me son que transformó mi vida? ¿Qué me son? Las cosas más tristes de mi vida lo he pasado cuando me aparté del Señor, cuando salí del mesón, cuando salí de la casa de Dios. No que no tenga circunstancias adversas hoy en día, lo tengo, por supuesto, pero es otra cosa estar bajo el cuidado de aquel que paga, de aquel que pagó un alto precio por nuestro cuidado y nuestra sanidad. Yo quiero dejarles este mensaje en esta noche, amemos la casa de Dios. Amemos la iglesia. Amemos que la iglesia sea el lugar principal, que los domingos, los días de culto, sea el momento, sea el tiempo de la semana más emocionante, más importante para nuestra familia. Y dejemos que Jesucristo nos cuide en su mesón. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 A través también de toda la iglesia del Paraguay, que fueron fundamentales para Impacto 2005, donde en el Club Olimpia se juntaron más de 20 mil personas jóvenes para escuchar la palabra de Dios. Fue televisado, inclusive, de manera espontánea por los medios que dieron cobertura. Después nos fuimos al anfiteatro, José Azulín Flores, otras anécdotas que puedo contar, donde con todas las iglesias amigas del Paraguay empezamos a hacer eventos donde creíamos realmente lo que pasaba. Una etapa trascendental en nuestra vida militar fue el ingresar en los medios de comunicación, específicamente en la televisión. Una noche yo había llegado a casa y prendí la televisión y yo miré y en ese momento me vino una tristeza tan profunda y una impotencia también, que lo convertí en oración. Le dije, Señor, ¿cuántos millones, le dije a Dios, vale un espacio en televisión cada segundo para que se estén mostrando estas tonterías que a nadie le edifican ni le ayudan? Y nosotros queremos predicar tu palabra y no tenemos oportunidad ni recursos para hacerlo. Pero me agarró una convicción tan grande de que era el momento que al día siguiente, Adolfo, creo que nos reunimos con él, con otro equipo de amigos, a soñar con la posibilidad imposible, humanamente hablando, de entrar en la televisión con un programa. Cuando nos fuimos a preguntar cómo se hacía para tener un programa de televisión, una hora después salimos con un contrato firmado ya para empezar nuestro programa en un mes. Al año ya estábamos en la televisión con Sálvese Quien Quiera, que estuvo siete temporadas en la televisión con un muy buen rating, en el rey guaraní, en la administración de los Menonitas, porque agradezco muchísimo a los hermanos Menonitas que hicieron realidad también por la oportunidad de hacer todo eso, ¿verdad? Y estuvimos siete años en ese lugar con un panel debate de jóvenes que hablábamos de la realidad, la vida, encarado desde el punto de vista bíblico. Hubieron también revistas en el medio, entramos en la radio también, varias radios. Hoy estamos los medios escritos, en el Día de la Nación tengo un artículo, también estamos en la televisión, estamos en la RPC, Red Paraguay de Comunicación, hemos ido evolucionando en canales que tengan mayor cobertura, hemos crecido. Recuerdo una siesta, fui temprano a la iglesia, estaba sola en el templo, y teníamos un ventanal que daba la visual del edificio de un banco. Recuerdo que orando miré ese edificio y le dije al Señor, Señor, tenemos tanta necesidad acá en la iglesia, tenemos tantos ministerios que desarrollar, necesitamos espacio. Yo le dije, Señor, ¿será que algún día vas a darnos un lugar tan espacioso como para desarrollar todos esos ministerios? Y en mi corazón yo sentí una convicción muy fuerte, yo sentí una voz en mi corazón que me decía, les voy a dar aún mucho más. Y estuvimos cinco años en ese lugar donde pasaron tantas cosas lindas, hasta que Dios nos trajo al local propio que hoy tenemos que estar, sobre Rodó y Don Toloro del Chaco, acá en Asunción, en una zona céntrica, linda, bien ubicada, donde tenemos nuestro edificio, fruto de la donación del terreno de una familia. Realmente empezamos el desafío en aquella oportunidad, a construir este templo, y lo terminamos completamente en cinco años, gracias a que Dios motivó corazones para hacerlo. Y hoy estamos acá en este lugar, que ya otra vez está quedando chico, sinceramente ya está quedando chico nuevamente, y le agradecemos al Señor que esta es solamente una etapa, esta no es de ninguna manera el final de esta historia, sino solamente una etapa. Una ala del edificio está concentrado, todas son aulas repletas todos los domingos de niños, la otra ala llena de departamentos, de oficinas, lunes a lunes que hay gente que está trabajando intensamente. Me acuerdo que cuando decidimos contratar a una primera secretaria, porque ya la obra creció un poco, y necesitábamos ciertas administraciones que yo no podía llevar adelante, en aquella época yo era pastor a medio tiempo, tenía mis locales comerciales en el shopping, mi esposa me apoyaba, pero necesitábamos cuestiones administrativas, y no teníamos ni para pagar un medio sueldo, un medio tiempo le pedimos a una hermana que venga a ayudarnos. Hoy eso ha cambiado, tenemos un montón de funcionarios trabajando en área administrativa, trabajando en distintos ministerios a tiempo completo, pastor a tiempo completo trabajando, músicos también, obreros, voluntarios, y todo lo que eso implica con una infraestructura tan importante como la que tenemos, cómo ha llegado la gente, con la gente ha llegado la producción, ha llegado el crecimiento espiritual, el crecimiento en cuanto a la infraestructura, y en cuanto a la influencia, los medios, yéndonos a ciudades, tenemos ganas de abrir iglesias en todas las ciudades del país, y también en el extranjero, y todo lo que estoy contándonos es una cosa así como una proyección personal, son cosas que el Señor nos habla en oración, son convicciones que Dios pone en nuestro corazón, estamos convencidos de eso, estamos a colo de cobertura de gracia internacional, nuestros pastores Rubens y Vivian, Darío Parish, nos dan una cobertura de amor, de consejo, de cariño, fueron fundamentales en todos estos años, yo le agradezco profundamente al Señor por la vida de ellos, que han sido un ejemplo real, de testimonio por la vida, por lo que han llevado, por lo que han vivido, y también estamos rodeados de otro equipo de pastores, que aunque no son de más que vencedores, pertenecen a la misma organización, el pastor Mario Sarsa, junto a la pastora Nuri, el pastor Ocampo, junto a su esposa, su congregación en Remancito, Chaco Paraguayo, han servido a nosotros de una cobertura, de un abrigo, que nos bendijo mucho para llegar hasta donde hoy hemos llegado. Hoy más que vencedores cuenta con muchísimos ministerios, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones se encarga justamente de hacer estos videos, de agarrar y manejar las redes sociales, de producir el programa de televisión en el canal, de hacer todo lo que tenga que ver con el programa de radio, también los medios escritos, o sea, maneja todo lo que es el audiovisual de la iglesia, ya sea adentro o para afuera de la iglesia. Otro ministerio importante de jóvenes, que está ahora liderado por el pastor Federico Almada, el Ministerio de Jóvenes es un ministerio tan importante, porque ahí tratamos con un segmento de la sociedad que muchas veces entra en esa etapa donde necesita tener identidad, y qué mejor identidad que tener la identidad de Cristo, ¿verdad? La iglesia más que vencedora es, por supuesto, al ser iglesia afecta a su sociedad, afecta a su comunidad, sino que afecta también con la ayuda social, y que lo llamamos, no ayuda, sino desarrollo social, porque junto con el grupo Actívate, se está ayudando a zonas carenciadas, a personas vulnerables, no solamente con el Evangelio, sino también con el trabajo que se está llevando de ayuda, de alimentos, medicamentos, de ropa, de capacitación a sectores vulnerables, hay ministerios en las cárceles, del buen pastor, con las mujeres, también en los lugares carenciados. Otro ministerio muy importante es el Ministerio de la Oración, donde hay cinco directores actualmente, y queremos apuntar a muchos más. Está el grupo de intercesión, no hay lugar, no existe ministerio que no se pueda sostener, si es que no tiene intercesión y oración. Ahí estamos trabajando fuerte, estamos con la antorcha de oraciones, dentro de lo que es el Ministerio de Intercesión, donde cubrimos todos los días de la semana, con grupos orando en la iglesia, y nuestro objetivo es cubrir, no solamente los siete días de la semana, que ya lo logramos, sino que las 24 horas al día. Otro de los grandes ministerios es de consejería, o de la coordinación ministerial. La consejería es una cosa, la consejería es lo que nosotros vindamos a la gente, para temas particulares, individuales, matrimoniales, familiares, y también está lo que es la coordinación ministerial, que maneja todas las escuelas bíblicas, mis primeros pasos, conociendo la doctrina, porque más que vencedores, creemos que tenemos que conocer la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, lo único que nos va a transformar. Entonces enseñamos a nuestra gente la palabra de Dios, instamos a nuestra gente a que estudie la palabra de Dios. El ministerio de Ujieres es un ministerio de servicio. Ujieres es servir, y Dios nos llamó a servir, así que es un ministerio sumamente importante, sumamente lindo. También a las personas adictas a distintos tipos de sustancias, como el alcohol, las drogas, con el grupo Perseverantes. También un ministerio de niños fuerte, que está creciendo, que está siendo liderado por un grupo de mujeres, que trabaja tiempo completo, y también de hombres en esta iglesia, y que hace eventos cada día del niño, donde llevamos ayuda espiritual y material a los niños, cada día del niño, y en otras épocas del año. Y bueno, Dios también nos ha proveído de todo eso para impactar de esa manera a la sociedad. Tenemos un ministerio de mujeres liderado por la pastora y otras líderes, donde agarran y tocan temas de las mujeres. También está el ministerio de hombres, que también los hombres tienen necesidades particulares, se habla más crudamente de ciertas situaciones que ellos viven. Hoy somos más de 1.200 asistentes, con dos iglesias hijas, donde están los pastores Gustavo y Lourdes Coronel, en Clorinda, en Cideliza Maciel, en Ciudad del Este, aquí los pastores Vicente Mesa y Luzma, Federico Almada y Rebeca Rojas, Adolfo Agüero y Laura Rojas, y otro equipo de 150 obreros, y algunos auxiliares pastorales, diáconos, servidores. La iglesia ha crecido muchísimo, en infraestructura, en cantidad de gente. Hoy tenemos cuatro cultos a la semana, cultos llenos, en un precioso auditorio, que se llenan cada mañana y cada noche, los domingos, y le agradecemos al Señor, y creo que vamos a seguir creciendo. Así como hace 15 años era imposible creer lo que hoy estamos viviendo, sé que dentro de 15 años más, cuando cumplamos 30, si Dios permite, vamos a estar sorprendidos de todo lo que Dios hizo, desde los 15 a los 30 años. Más que vencedores creció, pero esto es apenas el comienzo, hay muchas cosas más que queremos hacer, creemos eso, y en fe caminamos, hay muchos proyectos, hay cosas muy grandes que estamos apuntando, para la gloria de Dios, para que el Evangelio de Dios crezca, y para que todo el mundo sepa, de que Él vive, que Él es Rey, que Él nos salva. Yo quiero destacar a los obreros, y quiero agradecerles a ellos por su fidelidad, por la lealtad de su corazón. Estos 15 años está contenido de muchas pruebas ganadas, de muchas luchas, pero ellos han madurado en la fe, han madurado en la palabra, y son personas que realmente tienen un valor, muy significativo de crecimiento en nuestra iglesia. Bueno, agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, sería una lista interminable, entonces quiero hacerlo de manera práctica y bíblica, en primer lugar, le agradecemos y damos la gloria, todo al Señor, para Él es toda la honra y toda la gloria, gracias a Él estamos donde estamos, pero Él ha gustado mucha gente, y le agradezco de corazón a toda esa gente que ha sido partícipe de este ministerio. Algunos siguen, otros Dios le ha dado distintos rumbos, pero que han aportado a este ministerio. A todos ellos le agradezco, familia entera, hombres y mujeres, niños incluso, que han bendecido este lugar, con sus oraciones, con su provisión, con su ayuda, su trabajo, su voluntariado. A todos ellos les doy gracias de corazón, les bendigo en el nombre de Jesús, y que el Señor multiplique, todo el trabajo que han hecho para su obra, aquí en este lugar. Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti, poder, vida, plenitud, tú, mi Cristo es, sabemos que más que vencido es ser, 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 mucho más. Amén. Realmente es conmovedor todo lo que hemos visto. Yo solamente unos minutos más voy a tomarme, y voy a cerrar este tiempo, diciendo que esta iglesia arrancó sin que sepamos que iba a ser una iglesia. Empezó con la visión de reencauzar a unos primos, y de ser posible a toda una gran familia, hacia aquel Dios en que fuimos dedicados de niños, y nos habíamos alejado, y como consecuencia de sus vidas, literalmente corría en peligro, y sus armas estaban perdiendo. Pero pronto esa visión se amplió sin imaginarnos siquiera hasta dónde llegaría. El deseo ahora era orar y predicar la palabra de Dios a los jóvenes. Durante los primeros dos años ni siquiera teníamos nombre. Lo llamábamos la reunión, solamente así, la reunión. Hasta que decidimos darle una identidad, y junto con mi hermano Adolfo, en aquel entonces un joven de 23 años, hoy pastor, pusimos nombres más que vencedores. Sencillamente no gustó, no fue que recibió una palabra de Dios, ni nada místico. No gustó, más que vencedores. Nos hablaba mucho ese nombre. Luego, con el tiempo, fuimos descubriendo que la palabra más que vencedores viene del griego upernikao. Uper significa por encima de inikao, conquistar. Y hablaba de una persona o de una organización o de alguien que logró algo en grado sumo y que solamente pudo haber sido dado por Dios. Esta palabra es bíblica, está en Romano 8.37, donde dice antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin querer, estábamos profetizando con ese nombre sobre nosotros. Dios nos llevaría a conquistar y a llevar a lugares que nunca pensábamos llegar. Dice el versículo por medio de aquel que nos amó quien fue Cristo. Los jóvenes empezaron a cambiar sus vidas. Dejaban la banalidad, dejaban los vicios, la amargura y muchos de ellos estaban así, ya que tenían problemas con su familia. Eran jóvenes, tenían la vida por delante, pero había mucha amargura en ellos. Si algo me decís, ¿quién más viste en los jóvenes? Amargura, incluso deseo de suicidio y eso le llevaban al vicio, al vicio, a la promiscuidad y se empezaban a tomar, a tornar jóvenes alegres. Nos llamaban padres a decir que sus hijos estaban cambiando, jóvenes más maduros, más equilibrados, con criterios más profundos, hijos y personas más responsables y con esta visión de propósito para sus vidas que antes no tenían. Pero lo más importante es que estaban siendo salvos. Estaban dejando el camino ancho y entrando por la puerta angosta. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Muchos de ellos hoy aún siguen con nosotros. Son frutos que han permanecido, como dice la palabra de Dios. Otros tantos ya no están acá, pero sirven en otras congregaciones. la mayoría ya están casados y con hijos. Algunos ya con hijos pre-adolescentes, se conocieron aquí hace 14, 15 años, se casaron y tienen hijos de 12, 13 años ahora y son familias hoy día fundamentadas sobre la palabra de Dios. Tenían un destino de dolor, de amargura, de perdición, pero hoy son ya adultos que están sembrando la semilla de la fe en sus generaciones. Es difícil entender cómo personas como mi hermano el pastor Adolfo y quien le habla, sin mayor preparación teológica, sin siquiera haber sido obrero en alguna iglesia, sin haber sido entrenados, pudimos haber sido equipados por Dios para llevar esta iglesia y llegar a donde llegamos. Si yo fuese pastor, no sería tan irresponsable en dejarla a cargo de Emilio y de Adolfo un ministerio hace 15 años atrás. Dios lo hizo. Es difícil entender también cómo una joven de 19 años cuenta con un, cuenta un joven de 29 años un sueño diciéndole todo lo que sólo él podía saber y que esta persona luego de casi tres años se casen y Dios los ponga a pastorear una congregación llena de cojos, mancos, paralíticos, ciegos, enfermos y lastimados espirituales y emocionales y que Dios haga de ellos un ejército para ganar almas para el reino de Dios. Es difícil entender cómo fuimos sorteando tantos obstáculos y cómo se fueron arreglando tantos errores que hemos cometido y aún poder llegar sanos y prosperados a esta altura del llamado. Es difícil entender cómo Dios pudo proveernos para llegar a tener todo lo que tenemos. Es difícil pero todo cobra sentido y todo se vuelve claro al entender cuando vemos su palabra que Dios usa lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es a fin de que nadie se jacte en su presencia para poder entender que si de algo nos vamos a gloriar nos gloriaremos en Él. Es por eso que al rememorar nuestra historia la que hemos hoy visto nos fortalecemos en nuestra fe porque la única explicación posible es que la gracia y la soberanía de Dios actuó para con nosotros y creemos firmemente que el que comenzó la buena obra la terminará. Esta obra no depende de hombres depende de la gracia de Dios y esa es nuestra fortaleza y nuestra fuente inagotable de recursos para cumplir este propósito y podemos decir como el apóstol Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que puedo ver a lo largo de estos 15 años de ministerio y muchos más de creyente es que la oración y la palabra de Dios tienen la capacidad de resucitar muertos. Entre nosotros hoy acá y créanme que es así hay muchos resucitados ministerios personas matrimonios familias que han salido como Lázaro de la tumba ante el llamado del maestro a través de sus palabras Lázaro ven fuera y sin más sin la más mínima posibilidad de resistencia el muerto sale de la tumba. Esa es la historia de muchas personas a lo largo de estos años que hoy están presentes con nosotros y le damos gloria a Dios por ello. Hemos visto y comprobado y esto es fundamental gente que viene por primera vez que la palabra de Dios es viva y eficaz y que puede transformar aún a la persona más dura y la vida más perdida. Descubrimos que la palabra de Dios puede salvar a una persona de la perdición de su alma y al hacer eso por añadidura puede salvar todas las áreas de su vida. El mensaje del Evangelio es totalmente efectivo es totalmente poderoso y trae grandes resultados. Si nos disponemos a leerla y aplicar sus principios en nuestras vidas pronto veremos resultados solamente que tenemos que tener entrega decisión y una total dependencia de Dios. Una historia que yo suelo contar es de un chico pobre que hoy está entre nosotros marginado que quiso entrar a una discoteca le fue prohibida la entrada porque había un cartel que decía la casa se reserva al derecho de admisión y permanencia en el lugar y la seguridad del lugar al ver su aspecto físico su ropa al darse cuenta que no era un muchacho de la alta sociedad sin mayor explicación no le dejó entrar en la discoteca este joven entendió muy bien por qué era y triste amargado por su condición económica por la ropa que tenía por su pobreza caminando por su barrio en uno de los barrios más pobres de Asunción encontró una iglesia y entró y escuchó la palabra de Dios y le impactó cuando el pastor dijo lo que a mí viene dijo Jesús yo no le he hecho fuera si el mundo discrimina la iglesia no discrimina ese fue y sigue siendo su llamado de Cristo vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar es una invitación abierta pero también un llamado imperativo vengan cansado de qué dirá alguno cansado de la banalidad de este mundo cansado del pecado de la esclavitud cansado de una vida sin trascendencia porque si vos pensás muy bien por más exitoso que seas si Dios no existe la vida del hombre no tiene sentido cansado de deambular cansado de la hipocresía quien sabe de cuántas cosas una persona que piensa puede llegar a cansarse pero aquellos que están adormecidos con la anestesia de la trivialidad no pueden meditar en lo banal de este mundo sin Dios es un llamado a aquellos que de una u otra forma están sintiendo hoy el llamado al Espíritu Santo que le está convenciendo de pecado justicia y juicio es un llamado para aquellos que como la historia del buen samaritano están al costado del camino despojados heridos medio muertos para que el maestro les recoja y sane sus heridas llevándoles al mesón que es una iglesia para hacer cuidados hasta que el regrese y en estos dos minutos solamente voy a agregar algunas pocas cosas a lo que mi esposa dijo la historia del buen samaritano tiene mucho simbolismo él dice que descendía de Jerusalén a Jericó ¿por qué dice descendía? porque Jerusalén está en una altura en una colina y Jericó en una planicie y es muy simbólico porque Jerusalén simboliza la presencia de Dios y Jericó significa fragancia mundanal es un olor que huele rico se extrae pero luego hay podredumbre y este hombre bajaba porque uno siempre cuando se aleja de Dios se baja bajaba y dice que cuando bajaba aparece el que vino a matar hurtar y destruir le despoja de todo le hiere y le deja medio muerto y mi esposa me dijo una pregunta hace dos días ¿de qué le despojó? ¿de qué? y yo le pregunté ¿de qué? le pregunté ya que me preguntaba decime vos y me dijo le despojó de sus dones de su talento de su propósito y de todo aquel con el cual Dios le equipó para que bendiga a muchos y tenga un propósito fuerte en la vida de eso le despojó y yo pensé pasó el sacerdote que le iba a salvar llamado dinero el dinero me va a dar felicidad dijo pasó de largo no le dio felicidad luego pasó el amor humano si me caso voy a ser feliz ¿cuántos son casados? ¿cuántos ya descubrieron que y después dice si tengo hijo voy a ser feliz por lo menos yo soy muy feliz con mis hijos pero ahora de casado con hijos tengo más problemas que de soltero y todo el día estoy preocupado por ellos así que tampoco la felicidad me puede traer mis hijos ni mi familia ni el dinero el poder podría traer ahí pasa la escriba ayúdame poder mucho poder mucho poder y vemos que la gente de mucho poder está también sin sentido y deprimida la fama el prestigio pasan todos aquellos que creíste que te podían ayudar hasta que allá al último algunos viejito y ya sin fuerzas voy a acercarme a Dios y ahí pasa el buen samaritano Cristo derrama vino y aceite en nuestra herida el vino simboliza la sangre de Cristo el vino es aquel que cubre nuestro pecado nuestra herida nuestra podredumbre porque a lo mejor esa herida de días ya gusanaba y de días cuando el maestro pone el bálsamo el vino y el aceite del simbol Espíritu Santo le lleva un mesón y le dice cuídamele y cuando yo regrese que yo le pido a Dios todos los días algunos solteros dicen que no oran así como yo oro pero yo oro Señor que sea este el día en que vas a volver que sea este el día en el cual en un segundo nos vayamos todos allá donde no hay muerte ni dolor allá donde están aquellos que no han precedido yo a veces pienso y hasta las lágrimas me desarma al pensar como será ese momento ese encuentro con nuestro Salvador verle cara a cara y también no les miento tengo una gran expectativa por verle aquellos que tanto a medio y ya no están con nosotros cuánto tiempo yo creo que el Señor nos va a decir bueno tienen 100 años de tiempo para abrazarse después va a decir bueno con aquel amigo que te encontraste y 300 años es que como no hay tiempo hay demasiado o sea no hay apuro allá todo va a ser precioso es nuestra esperanza es la bendita esperanza dice la Biblia y en eso nos sostenemos aunque las circunstancias a veces sean difíciles pero también puede significar y con esto termino el cuando yo regrese puede significar tu partida física de esta tierra hoy puede ser eso yo dirá que no mañana entre un mes entre un año no sabemos es muy incierto todo y yo les quiero hacer una pregunta ¿estás convencido seguro no basado en tu buena calidad de persona sino en tu en tu vida de que cuando te vaya a tu pieza voy a dormir cuando mañana maneja ¿estás seguro que si hoy Dios te llama vas a partir a su presencia? ¿estás seguro que sos salvo? ¿estás seguro que no serás condenado? mirá que somos pecadores egoístas mentirosos envidiosos y muchas cosas peores hacemos yo hoy yo le dije a mi esposa una vez hace unos años yo me siento hoy peor persona a lo que era sin Dios le dije ¿cómo es eso? me dijo ¿en qué andas vos? no es nada raro pero yo me siento peor ahora de pastor yo soy más mala gente ahora que cuando era mundano y ella me dijo algo que se me reveló me dijo no antes vos en el mundo tu parámetro era la otra gente y siempre uno se cree mejor que lo demás hoy tu parámetro es Cristo y el Espíritu Santo pone en vos convicción de pecado para que dependas profundamente de Él y termines tu carrera así que quien le habla el primero en la lista de pecadores pero la gracia de Dios ha tocado mi vida y esa misma gracia en la cual yo quiero hoy guiarte a orar si es que no lo has hecho nunca para que si lo haces de corazón no porque lo digas sino desde el corazón Dios pueda tocar tu vida yo quiero orar en este momento y no voy a pedir que pasen acá porque no va a dar lugar para tanta gente pero ahí es su lugar yo sé que muchos hermanos trajeron un invitado podrías motivarle a hacerlo alentarle y que no pierda esta oportunidad porque dentro de una hora puede ser tal no te digas entre un minuto pero entre una hora ya vas a ir en un auto te vas a ir te vas a ir en el ómnibus y ahí ya estamos ya a expensas en la selva ya no podemos saber lo que puede pasar así que ahora en este momento el Señor dice si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón y si estás vos sintiendo que hoy Dios te llama no te estoy diciendo ser miembro de esta iglesia te estoy diciendo reconciliate con Dios ¿cómo? estás arrepentido estás pesadumbrado de errores que cometiste de pecado vamos a pedirle perdón a Dios en una oración y si eres sincero a Dios te perdona y de ahora en más va a despertar en tu espíritu un hambre y sed de su palabra porque un niño cuando nace busca el pecho de su madre para amamantarse así también el que nació de nuevo de verdad empieza a interesarle este libro que a lo mejor nunca ni leyó y empieza a devorarlo y a prenderlo y a leerlo y a contárselo a todos y su vida empieza a cambiar esa es la característica que él nació de nuevo me gustaría hablar con ustedes aceptémosle a Cristo y no no rechacemos su gracia podemos decirlo Padre Celestial vengo en esta noche delante de ti arrepentido por mis pecados y convencido de que tú me estás hablando yo te pido Señor que me ayudes a deponer mi rebeldía en contra tuya y humildemente vengo a rendirme a tus pies te entrego mi corazón lastimado y herido confundido para que tú entres en él y hagas tu casa de mi vida Señor yo te bendigo Padre y te acepto como mi Señor y Salvador Jesús rechazo a Satanás su obra y recibo y recibo tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad en el nombre de Jesús Amén y Amén hoy me postrante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual Amén